¡Hey! ¿Qué amigos de YouTube? Sean bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar esta excelente aplicación que es un navegador web pero funciona de una manera muy muy correcta y la verdad es que es súper ligero. No lo vamos a encontrar en el Play Store desafortunadamente pero yo les voy a dejar un enlace en la descripción de este video directo a Mega sin publicidad ni a cortadores de ningún tipo para que ustedes simplemente vayan, hagan clic y lo descarguen de una manera muy sencilla. Ok, como se pudieron haber dado cuenta ya está apareciendo en su pantalla es ese el logo, ahí está el nombre, se llama Browser NB Pro como ya les mencionaba antes no lo vamos a tener en el Play Store y bueno lo van a Mega, al enlace de Mega, lo descargan y es todo lo instalan simplemente se van a orígenes desconocidos dentro de su dispositivo en este caso nos vamos al dock de aplicaciones, nos vamos a configuraciones y en seguridad vamos a tener esta opción para activar donde nosotros necesitamos activar los orígenes desconocidos para que podamos instalar aplicaciones que no vienen del Play Store entonces vamos a activar, esta es la opción fuentes desconocidas, la activan, si la tienen desactivada la activan para que ustedes puedan instalar lo que es esta aplicación recuerden se las voy a dejar directo a Mega para que no vayan a decir uy no pues vamos a, no se vamos a tardar o va a ser un problema igual no tiene virus por los que lleguen a pensar que va a tener virus alguna aplicación no, no es así, no va a tener virus y bueno vamos a entrar al navegador que es lo que nos trae el día de hoy aquí y pues esta es la interfaz ok, esta es la interfaz del navegador es un navegador bastante sencillo de cierta forma no vamos a encontrar muchas opciones dentro de él igual si tiene sus opciones que lo caracterizan pero igual no es aquella gran novedad yo se los traigo más que nada porque es muy ligero y funciona de una manera muy correcta no viene cargado de tantas, como decirlo de tantas configuraciones, de tantas opciones basuras así lo dejemos, de tantas opciones basura que por ejemplo Google Chrome trae ven que pesa casi un giga o puede llegar a pesar un giga Google Chrome en Android la verdad es una aplicación muy pesada para hacer un navegador igual tiene buenas opciones pero yo siento que es demasiado para un navegador ya en estos tiempos entonces esta es la opción que yo utilizaría igual antes de este navegador yo utilizaba Google Chromium y pues la verdad es que funciona muy bien pero a partir de que conocí este navegador me cambié por completo ok, vamos a ir a lo que es la interfaz de la aplicación aquí tenemos el inicio, es un inicio bastante sencillo como ya lo había mencionado antes aquí tenemos para crear más pestañas le vamos a dar en más y nos crea otra pestaña automáticamente aquí desafortunadamente no sé si es un error por el tema que tengo instalado en mi teléfono es un tema oscuro entonces probablemente no se vean por eso las las X que son para cerrar las pestañas no se alcanza a ver, se ve en blanco no sé si ustedes puedan llegar a apreciar a lo que me refiero ok, aquí tenemos otras opciones que son bastante interesantes estas opciones son como lo plus de la aplicación aquí podemos ver que vienen en la parte de abajo no nos va a lanzar a ninguna otra parte de la aplicación simplemente nos desplaza una pequeña barrita negra donde vamos a tener la opción del navegador incógnito este que lo traen la mayoría de navegadores también tenemos la opción de buscar dentro de la página en la que nosotros estemos por ejemplo si estás en alguna página de Facebook y quieres buscar alguna palabra en específica pues con esta función lo vas a poder hacer igual vamos a volver a entrar a las opciones también tenemos la opción de ver las descargas que hemos realizado podemos compartir directamente el enlace sin necesidad de irnos a esta parte de aquí arriba en la que pues normalmente seleccionaríamos todo el URL que queremos compartir y pues no, entonces en este caso es distinto simplemente vamos a darle aquí y nos pegaría el enlace en nuestro copiapapeles creo que se llama si no me equivoco y pues bueno es una función extra que trae este navegador y bueno también tenemos la opción de guardado podemos guardar la imagen para cuando nosotros no tengamos internet esta es una opción igual extra del navegador o sea extra me refiero a que le puede dar un plus a que tú te intereses en descargar esta aplicación no sé si sepan a lo que me refiero y bueno tenemos aquí la opción para hacerlo todo oscuro que de por sí ya es un tema bastante oscuro no es muy claro bueno ahí se terminó de corregir aquí tenemos la opción del navegador privado del navegador incógnito para que no guarde nada en el historial también tenemos vamos a activar el modo nocturno también tenemos para activar el teclado esto es simple nada más activa el teclado y aquí tenemos esta opción que es para seleccionar el texto en dado caso este en un lugar que no podamos seleccionar es una opción bastante acertada vaya igual trae bastantes opciones igual si te interesa puedes checarlo ok en esta parte tenemos algo que dice android que es esto pues lo vamos a tocar y nos mandaría a escritorio desktop es escritorio no sé cómo se pronuncia correctamente pero eso es es para ver el tipo en el que queremos nosotros visualizar las páginas si lo quieres ver en formato de teléfono en formato de android o como que si estuvieras en una computadora en este caso lo vamos a regresar en android aquí tenemos la librería que sería el historial prácticamente algunas opciones más extras unas flechitas vamos a ir a ajustes ok aquí en ajustes vamos a tener algunas opciones ya igual más extras de la aplicación para controlar lo que es el zoom dentro de las páginas el tamaño de la fuente lo de los urls si queremos que se guarden luego si queremos que se vea aquí arriba el url o que lo mande a o que se esconda prácticamente igual tenemos distintas opciones de seguridad ahí podemos ver este algunas opciones que son bastante interesantes esto ya es para que ustedes lo descarguen y lo prueben la verdad estarle tocando aquí a la aplicación ya es otro asunto y ya no me meto yo ya no quiero desconfigurarla creo que para ser una aplicación de navegador es una aplicación muy completa la verdad cumple con todas sus funciones el estimado de carga es un estimado bastante corto es muy veloz igual recuerden que esto ya depende de su internet a veces hace registro estaba fallando mi internet y pues tardó en cargar pero no era el navegador sino que mi internet estaba lento aquí estamos ingresando a google y bueno vamos a entrar a la página inicial de facebook para que vean pues como se ve ¿no? porque este pues para que se den una idea más precisa de lo que van a encontrar cuando ustedes descarguen esta aplicación vamos a esperar a que cargue y ahí estaría como pueden ver le activé el modo nocturno nosotros lo podemos desactivar no sé si se alcance a apreciar ahí vamos a desactivarlo y pues regresa a la normalidad igual yo le bajé el tamaño de la fuente al navegador por si ustedes lo ven bastante pequeño lo pueden cambiar desde las configuraciones de este mismo entonces eso sería todo el día de hoy ese es el navegador que yo les voy a recomendar lo voy a cambiar o ya lo cambié de plano por chromium o sea está mucho mejor este que chromium y pues nada les dejo un buen sabor de boca y es muy muy útil y bueno eso sería todo en este video espero les esté gustando el formato que estoy haciendo en estos nuevos videos estoy tratando de cambiarle estoy tratando de variarle para que se vea mucho mejor tengan un contenido más premium y bueno de mi parte sería todo de verdad se los agradezco que tengan una bonita tarde nos vemos en la próxima chao 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 hija chica y chica